Para tocar la guitarra Para tocar la guitarra Para tocar la guitarra Y para bailar soleros Y para bailar solubas Para tocar la guitarra Para tocar la guitarra Para bailar solubas Y para bailar solubas Para bailar solubs Y para bailar solubas Y para bailar solubas ¡Cándalo amante, nada! ¡Cándalo amante, nada! Si quieres dímelo, si quieres dímelo, si no dame veneno, es la primera dama, es la muerte a su dueño, si quieres dímelo.